Presidente, y en el caso del Departamento de Estado, porque usted no es la primera vez que usted cuestiona la actuación del Departamento de Estado de Estados Unidos, recientemente el secretario Antony Blinken conversó con la canciller Alicia Barsana respecto a la situación en Venezuela. ¿Cómo va a quedar entonces la relación con el Departamento de Estado o cuál sería la instrucción para la cancillería respecto a esta relación precisamente con esa dependencia? Sí, continúa la relación, eso no es ningún problema. Somos muy amigos del presidente Biden. ¿Habrá un llamado al presidente Biden? No, 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 ¿para qué? No, 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 no. Es nada más que entiendan que fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron. ¿Cómo va a quedar la presidencia? ¿Esa postura? ¿La presidencia le está? Sí. Cualquier gobierno tiene que defender la soberanía de sus pueblos. Además, son cosas nuestras. Es más, ya lo dijo la presidenta electa y lo dijo muy bien, creo que dijo palabra más, palabra menos. Diálogo sí, claro que podemos dialogar, nada más que hay cosas que sólo atañen a nuestro país. Creo que eso fue lo que dijo, ¿no? Sí. Sí, porque ya imagínense que vamos a debatir con el embajador de Estados Unidos, ah, entonces para que no sea sólo con un país, pues también que vengan de Canadá, ah, pero como también tenemos relación comercial con China, que vengan también los de China, ¿no? Rusia. Ah, sí, y que como también son importantes los ciudadanos y el gobierno ruso, pues que se vive en el país, es porque se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, y no se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir. Sí, por eso, preguntarle, le voy a pedir una opinión a todos los embajadores, hacemos una reunión aquí, ¿qué les parece?, ¿que se elijan los jueces, que los elige el pueblo o no?, ¿que a los ministros los elige el pueblo o no? A ver, a ver, a ver…